¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Teatro de historias. ¡Despierta Jojo! ¡Hola amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! ¡Hoy vamos a ir a la casa de Jojo! ¡Ping Pong! ¡Levántate! ¡Ping Pong hizo unos estiramientos para despertarse! ¿Quieres intentarlo también? ¡Estira! 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 ¡Estira tus brazos de esta forma! ¡Voy a arreglar mi cama ahora! ¡Aquí vamos! ¡Mis amigos me ayudaron con el lado que no pude alcanzar! ¡Dimos un vistazo final y... ¡perfecto! ¡Todo listo! ¡Es hora de salir! ¡Ping Pong y yo fuimos a la casa de Jojo! ¡Jojo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos adentro! ¡Jojo seguía durmiendo! ¡Jojo es un dormilón! ¡Así que decidimos despertarlo! ¡Pero, ¿cómo podemos despertar a Jojo? ¿Cepillándonos los dientes? ¿Cepillándonos la cara? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal esto? ¡Estirar debería funcionar! ¡Jojo! ¡Ven afuera! ¡Estiremos! ¡Estira tus brazos! ¡Y hacia abajo también! ¡Yoyo! ¡Pero tengo mucho sueño! ¿Cómo podemos despertar a Yoyo? ¡Yoyo! ¡Hoggy! ¡Intentemos esto! ¡Despierta! ¡Wow! ¡Te despertaste! ¿Qué tal si hacemos unos estiramientos todos juntos? ¡Estira tus brazos! ¡Y hacia abajo también! ¡Es tan refrescante! Después de estirar, Yoyo ya estaba todo despierto. ¿Vamos a jugar ahora? ¡Estirar me dan ganas de bailar! En ese caso, es la hora del baile de Pinkfong y Hoggy con Yoyo. ¿Están listos para hacer un castor? ¡Castor! ¡Cola y dientes de castor! ¡Castor 1, castor 2, haz el llamado del castor! ¡Castor 2, castor 3, sube el árbol del castor! ¡Castor 4, castor 5, haz el baile del castor! ¡Castor 4, castor 5, haz el baile del castor! ¡Arriba, castor! ¡Arriba, castor! Después de disfrutar el tiempo de baile con Yoyo, la noche llegó. Yoyo ya está dormido. ¡Fue un momento muy divertido con Yoyo! ¿Qué tal si nos estiramos juntos mañana también? ¡Suena genial! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Levántate, Yoyo! Días, días, buenos días Días, días, feliz día Días, días, sol y a dos Hola, buenos días, a levantar Cuando sale el sol soleado Días, días, buenos días Con una cara feliz Días, días, buenos días ¡Hey! Aves cantan ¡Hola, ¿qué tal? Patos cantan ¡Hola, ¿qué tal? Todos dicen ¡Hola, buenos días! Días, días, buenos días Días, días, buenos días Días, días, feliz día Días, días, hora, dos Hola, buenos días, a levantar ¡Hora del test con Hoggy! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? Les voy a hacer una pregunta sobre ella ¡Intentemos responderla juntos! ¿Qué movimiento hizo Pinkfong y Hoggy para despertar a Yoyo de su sueño? Número uno Hacer la cama Número dos Lavarse la cara Número tres Estirar Número cuatro Cepillarse los dientes La respuesta es... ¿Alguien ya sabe la respuesta? Así es Para poder despertar a Yoyo, hicieron unos estiramientos Pinkfong y yo estiramos con Yoyo ¡Guau! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Cantemos una vez más! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Levántate, Yoyo! Días, días, buenos días Días, días, feliz día Días, días, sol y a dos Hola, buenos días, a levantar Cuando sale el sol soleado Días, días, buenos días Con una cara feliz Días, días, buenos días ¡Hey! Aves cantan ¡Hola, ¿qué tal? Patos cantan ¡Hola, ¿qué tal? Todos dicen ¡Hola, buenos días! Días, días, buenos días Días, días, buenos días Días, días, feliz día Días, días, hola, dos Hola, buenos días, a levantar Estoy muy emocionado Por nuestra próxima historia ¡Guau! Entonces, nos vemos la próxima vez ¡Adiós! Hola, amigos Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!